¿Cuál es el proyecto de iluminación? ¿Cuál es el proyecto de poda de formación y reorientación de algunos artefactos? Pero el resultado es ampliamente satisfactorio en este momento. Esta mañana estuve recorriendo la de día y realmente se ve un avance muy bueno y muy satisfactorio para los plazos que se lleva. Y bueno, ahora viendo la parte de la iluminación, como decía el intendente, que claramente muestra una obra que va a ser muy aprovechable y disfrutable por los habitantes de la ciudad. Bueno, las pruebas de iluminación significan empezar a entender la magnitud del proyecto y sobre todo cómo se va a vivenciar este espacio, este hábitat, que redescubre la ciudad para sí mismo en esta ubicación tan privilegiada y que permite también entender que el parque no solo es para vivirlo de día, sino también va a ser para la noche. Y prueba de ello es esta extraordinaria iluminación en un 50% en el tramo que va desde el puente del Bicentenario, el puente Gorriti, es la primera prueba. Esto, lo que se ve hoy, se va a duplicar porque ya por diciembre de abril también viene el mismo sistema, las columnas desde la avenida, alumbrando el interior y dejando un hábitat y un lugar especial para vivirlo, fundamentalmente también de noche.